Me dio coraje porque lo asustaron, ¿me explico? Es mi papá y mis hermanos están igual, o sea, estamos todos muy molestos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Este video no me tiene muy contento, pero lo tengo que hacer. Mi papá fue víctima de extorsión, extorsión telefónica, un tema del que yo he hablado mucho con ustedes, he hablado muchísimo con él. Cuando pasó y cuando nos dimos cuenta, mis hermanos y yo, de lo que había pasado, a mí me dio mucho, mucho coraje. Se imaginarán cómo estamos mis hermanos y yo. Y lo que me dio coraje porque lo asustaron, ¿me explico? Es mi papá y mis hermanos están igual, o sea, estamos todos muy molestos. No por el dinero que le dictaron, que la verdad no fue tanto, sino por el susto que le hicieron pasar. Obviamente, en esta ocasión, esto no se va a quedar así. Y vamos, mis hermanos y yo, a utilizar los pocos o los muchos, pero eso sí, todos los recursos económicos, políticos y tecnológicos para ir por ti, que asustaste a mi papá. Eso, te lo juro. Pero, quiero, por favor, que ustedes entiendan que cuando alguien te habla, el caso, lo que le pasó a él fue que contestó, número uno, contestó un número que no conoce. Y eso no lo debemos hacer. Pero, pues, de repente lo haces porque, pues, no sabes si a alguien le pasó algo y no tiene el teléfono. Bueno, el hecho es que contestó un número que no conocía. En cuanto él contesta, le dicen, Papá, me están pegando. Entonces, él dice el nombre de uno de mis hermanos, vamos a decir, Pepito. Entonces, ¿qué tienes? Quitan el teléfono, toma el teléfono uno o el mismo extorsionador y le dice, tenemos secuestrado a Pepito. Y si no haces esto y esto y esto, pues ya sabes. Cosas, amenazas, cosas horribles. Entonces, él se asustó, obviamente, ¿por qué? Pues porque tiene hijos. A mí me lo han hecho 400 veces y yo me río de ellos y los hago dar vueltas. Y tengo años, años, años hablando del tema y me considero, pues, no un experto, pero sí alguien que conoce el tema. Y he hablado con mi papá y con toda mi familia de esto miles de veces. Pero, como me dijo mi papá, me dijo, es que el factor sorpresa, dice, El susto me hizo pensar, o sea, reconoció la voz de uno de mis hermanos. Según él, obviamente no era. El hecho es que te dicen, no cuelgues porque si cuelgas, pues ya sabes, se acaba la negociación y hay una tragedia. Entonces, como no te dejan colgar, no puedes marcarle a tu familiar para ver si en verdad estás bien o mal. Total que lo hicieron ir a una de estas tiendas de autoservicio, depositó 3, 4 mil pesos. Y le dijeron que entonces querían más dinero. Ya mi papá empezó como que a decir, ¿será cierto o no será cierto? Entonces, llega a la casa y estaba ahí uno de mis hermanos. Y le dice, espérame tantito, déjame ver si un vecino me presta dinero. Entonces, mi hermano se quedó así como que... Mi hermano agarró la onda de volada. Entonces, mi papá en un papel le dijo, tienen secuestrado a fulanito. Entonces, mi hermano ya de su teléfono localizó al supuesto secuestrado. Y se dio cuenta en ese momento que no era cierto. Ya mi hermano le quita el teléfono a mi papá y le dice, no pasa nada. Le da el otro teléfono para que él pueda hablar con la persona que supuestamente tenían ahí. Entonces, ya, pues mi papá en ese momento le volvió el alma al cuerpo. Se sintió ya muy tranquilo. Pero sí lo hicieron pasar un muy mal rato. A partir de ese momento, pues me avisan a mí. Yo les digo, chale, pues cómo es posible. Y les digo, ya mi papá me explica y me dice, pues es que así es. O sea, te asustan y te asustan. El factor sorpresa. Aquí van a pasar dos cosas. Lo primero es que vamos a dar con estas personas porque vamos a dar. Y les repito, lo poco o lo mucho que tengamos disponible para dar con ellos, lo estamos usando. No lo vamos a usar, lo estamos usando en este momento. Y la otra es que es bien importante porque en estas fechas, esto se está grabando el 6 de diciembre de 2021. Bueno, del día 10 de diciembre al 20 de diciembre, todo el país recibe su aguinaldo. Entonces, los extorsionadores, porque esos son extorsionadores, que están en las cárceles, operando desde las cárceles, la gran mayoría, saben que la gente tiene dinero. Y a como están las cosas en el país, pues te la crees. O sea, no importa si vives en la segunda ciudad más segura del mundo o en la cuarta ciudad más insegura del mundo. A como están las cosas en todo el país, te la crees. Mi papá no, pues no le quedaba más que creérsela. No se la iba a jugar. Y como él me dijo, mira, por 4 mil pesos que me estaban pidiendo, que claro, ya después le pidieron otros cuatro y luego otros cuatro. Y así lo hubieran traído toda la tarde, ¿no? Pero dice mi papá, por 4 mil pesos, la neta, prefiero sí saber qué es lo que está pasando. Ahora, ¿por qué les dijo que traía 4 mil pesos? Pero si les hubiera dicho que traía 500, también reciben los 500 pesos. Entonces, la moraleja es, no contestes números que no conoces. Oye, pero es que mi trabajo así es, yo soy vendedor y publico mi número y todos lados, o sea, y necesito contestar porque a lo mejor es trabajo. Ok. Al primer grito que te digan que tienen secuestrado a quien sea, cuelga. Cuelga inmediatamente, no te dejes intimidar. Cuelga, cuelga, cuelga. Si realmente tienen a uno de tus familiares secuestrados, te van a volver a hablar. Entonces, tú cuelga y comunícate con tu familia. Y ya, bueno, lo que les voy a decir es mucho pedir, ¿no? Pero si estamos en la posibilidad de tener dos teléfonos, ten dos teléfonos, cuelga y márcale con el otro. Pero lo mejor, la mejor arma contra la extorsión es que les cuelgues. Si les cuelgas, ya no te pueden hacer nada. Y, pues, hasta aquí este video. Si tienen algún comentario que darme, aquí me lo pueden poner en la cajita que está ahí abajo. Pues les mando un saludo a todos. Cuídense mucho en estas épocas. Les repito, los extorsionadores saben que en estos días, pues, todo mundo recibimos ciertas cantidades extras de dinero por los aguinaldos, las metas anuales, lo que sea. Cuídense mucho, cuiden su dinero, cuiden su información. Y, pues, ¿qué les digo? Si pueden, cuelguen. No está a lo mejor muy bien hecho este video como están acostumbrados. No es que hagan los mejores, pero en este sí hay muchas cosas que me están dando vuelta por la cabeza. Y lo primero que quiero es advertirlos a todos ustedes. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Nos vemos en el que sigue, que espero que sea más ameno. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!